En los ocho años que don Horacio tiene de vivir en el asilo Hogar Senil Bautista, es la primera vez que teme por su vida. El riesgo que representa el COVID-19 por su edad, lo ha obligado a intensificar sus medidas de higiene. Ya tengo 85 años, ¿ves? Entonces ya hay más preocupación. En el asilo donde están albergadas 20 personas de la tercera edad entre hombres y mujeres, todos están enterados sobre la letalidad del nuevo coronavirus. Me agarra tristeza de ver cómo estamos en esta situación, porque esto es mundial, cuántos muertos, aquella cosa tan horrible. La información preventiva divulgada por los medios de comunicación tranquiliza a los ancianos, pero el temor por el contagio aún persiste, como cuenta Gloria Medina, quien tiene tres años de estar en el asilo. Hay que tomar las recomendaciones, las medidas que manda la Organización Mundial de la Salud, más las recomendaciones que dan aquí, a través de los medios de comunicación. En ocasiones, la tristeza consume a los abuelos. Desde mediados de marzo, sus familiares no han podido visitarlos por las medidas implementadas por el asilo. Ellos están tristes, porque algunos tienen familia y sus familias no pueden venir, por lo mismo de que no hay espacio para visitar. Gloria Medina, quien es la directora del asilo de ancianos, cuenta que el hogar sobrevive de las donaciones de iglesias evangélicas. No obstante, el costo de los artículos de protección se ha convertido en un problema. Lo que es guante, las mascarillas, son algo súper importante para nosotros en estos momentos. Entonces, además de que han subido de precio, pues a nosotros como con nuestro presupuesto también se nos ha agotado. Según instituciones independientes como la Unidad Médica Nicaragüense, los ancianos son más vulnerables ante la pandemia por la falta de medidas estatales como la cuarentena, la restricción de eventos públicos y el distanciamiento social. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.